Hola chicos, muy buenas tardes. De nuevo retomando las exploraciones acá en el cementerio general. Nuestra cuna en las exploraciones paranormales. Retomando después de un largo tiempo. Esta vez vinimos acá al cementerio para una segunda parte en objetos malditos y psicofonías. El lugar es emblemático dentro del cementerio. Esta vez vamos a probar un nuevo método de psicofonía que la van a ver a continuación en los videos. Y aquí con mi amigo Luis les va a explicar en lo que consiste esta nueva exploración. Esta nueva exploración, hola chicos, sin más consistir, lo hacen lo más breve posible en segunda parte de los objetos malditos. Vamos a tratarlo. Sé que es difícil encontrar los objetos porque son de repente los brujos, las personas que me explican magia. Son muy minuciosos, lo esconden muy bien y de repente para poder sacarlos igual hay que hacerlo con cuidado porque realmente están los guardias y entonces se puede malinterpretar. Entonces vamos a tratar de ser lo más exhaustivo posible para tratar de entregarle el mejor contenido. Esta segunda parte de objetos malditos y también vamos a hacer unas breves psicofonías con el nuevo experimento que decía el José. Sí, vamos a intentar probar un método nuevo de psicofonía. Bueno, antes de venir lo probamos y funcionó. Así que para que ustedes lo vean y también fue tendencia en YouTube ocuparlo. Así que espero que les guste este video y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube Amigos. Y una pequeña mención antes de terminar, cada vez que vean nuestros videos si notan, no sé, una voz extraña o algo en la imagen o cualquier cosa no duden en decir oigan mire se vio esto, se escuchó esto o si tienen algún dato de algún familiar o amigo cercano que experimente sucesos paranormales que no se comuniquen, que se comuniquen con nosotros o no duden en enviarle un inbox. Ahí con mi querido amigo José, vamos a tener todas sus dudas. Acompáñanos en nuestro nuevo parte de objetos malditos y psicofonía, cementerio general. Así chicos, esto es Huellas del Más Allá. Llegando a este lugar del cementerio, mi amigo Luis encontró alguna pertenencia o artículo extraño. ¿Él le va a explicar ahora? Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, miren, mientras José me está explicando que algo lo traía acá, justamente lo venimos para acá y lo percatamos, a ver, son una botella, creo, al parecer de licor, un puro que usualmente lo usan para hechicería o brujería y un líquido negro que me tinca, que el tipo, también sí, me tinca que de repente hay muchos brujos o personas que practican la maquina negra, que primero toman el líquido, fuman y después como que lo botan. Como que lo pulverizan con la boca. Lo pulverizan, hacen como un tipo de... ¿De spray? Sí, más o menos. Y lo botan en una botella, entonces me tinca este servicio y lo dejamos acá, más eso. Eventualmente lo que estamos evidenciando acá es un ritual. Sí, Luis, muéstralos la vela que encontraste ahí. Ah. Siempre nosotros lo reservamos siempre a demostrar los nombres de las personas en las tumbas, así que somos bien estrictos en ese sentido, de siempre mantener la identidad de las personas. Y el respeto. Hay también una evidencia de que... Se ve como una vela negra. ¿Vela negra? Como se puede ver, ya se consumió por completo. Y acá al frente estaba el puro y el licor. Sí. Y coméntales, ¿qué encontraste ahí en la orilla? Claro, a la misma tiempo que estamos viendo, evidenciando estas cosas, estamos tratando de hacer como un circuito, como lo que hizo el brujo primero. Vino para acá, después caminó hacia acá, dejó el puro, dejó la botella y esto, y percatándome que hubiera algo alrededor, me percató esto, mira. Permiso. Un poquito ahí. Es una bolsa. Sí, una bolsa. No sabemos qué hay ahí adentro, yo creo que abrirlas aquí en el suelo, para respetar ahí la lápida de la persona. Vamos a proceder, chicos, a abrir la bolsa que estaba ahí. Desconocemos por totalmente lo que es, pero es pura ropa de niños, ¿cierto? Qué terrible una ropa de un niño. A ver, muestra todo lo que hay ahí. Capaz que no sea ninguna brujería. Sí, te ha pasado alcohol. ¿Alcohol? Alguien quiere... ¿Y eso qué hay ahí? Te ha pasado alcohol. Te ha pasado alcohol. Esto es muy fuerte. Yo creo que hay que botarlo. Sí, vamos a botarlo el tiro. Vamos a proceder a botarlo. Chicos, estamos en esta segunda parte de objetos malditos. Agarramos todo y lo tiramos. En el cementerio general. Vamos retomando nuevamente con mi amigo Luis las exploraciones. Ya que por motivos de trabajo y estudio de ambos, no hemos podido y nos ha costado mucho encontrarnos y organizarnos para venir. Pero en este caso, en este día, decidimos retomarla y justamente con objetos malditos en este cementerio. José, una palabra. Lo que más fuerte me parece es que quieren deshacerse de una persona, de una vida, de un niño. Porque primero, esto es este licor que está muy fuerte y tiene el mismo olor que esta ropa de acá. Claro, logramos identificar en esto todo, que al parecer, esto como todos ven, es agua ardiente. Y eso debe ser vino porque tiene como un color medio rojizo. Sí. Desconozco para qué se ocupará ese tipo de rituales. Así que vamos a proceder ahora, chicos, a agotar esto. Y vamos rumbo a agotar este contenido a la basura. Ya, chicos, hemos llegado a este lugar recorriendo el cementerio general y hemos pillado este lugar donde hay una bolsa. Una bolsa con hueso. Ustedes pueden ver. Ahí. En la parte de la cadera. No sé de qué se trata. Cuidado. Son restos, creo. Son restos. Sí. Son restos de... Vamos a dejar aquí y nos vamos a dar el dato de este lugar donde están. Sí, una bolsa con restos. Claro, para que no se preste palma, no ha entendido. Y vengan otras personas malintencionadas a sacar los restos. Así que vamos a dejar este lugar, lo vamos a tapar un poquito. Hay que taparlo, aunque si no después... Chicos, nos ha costado un poco. Solamente hemos encontrado con Luis lo que encontramos en delante. El puro, la ropa de niño. Hemos estado casi toda la tarde intentando buscar algún tipo de brujería. Así que... Pero bastante limpio después de la otra esquina. Así que los vamos a desplazar a otro punto del cementerio a probar nuestro método nuevo de psicofonía. Así que acompáñennos chicos. Vamos. Chicos, hemos llegado al sector de Capilla Verde. Para poder probar nuestro elemento de psicofonía. Aquí tenemos una radio de esas antiguas, convencionales. Que tiene AF, AI. Vamos a probarlo en la frecuencia AM. Vamos a intentar hacer psicofonía con este aparato. Y mi amigo Luis va a proceder un momento a hacerlo. ¿Ya? Así a mí... Esta parte de Capilla Verde es donde encontramos la otra vez un círculo con velas. Así que vamos a probar aquí. Minuto antes que llegáramos. Y estamos viendo algunos mitos de Capilla Verde. Nos encontramos con un mito de la Llorona. De la Llorona de Capilla Verde. Y a la vez escuchamos los ruidos frente dentro de acá. Pensando que había más jóvenes explorando. Pero con lo que ustedes pueden ver, estamos con que la... Así amigos, vamos a empezar con la psicofonía. Vamos a hacer la primera psicofonía con esta radio. ¿En qué consiste? Poniendo la frecuencia AM e ir barriendo la frecuencia. Así, de esta forma. De acá. Así. Yo voy a ir haciendo preguntas. Y... Vamos a lograr captar alguna... Alguna fila leyante de la frecuencia de esta radio. Así que empezamos. Ahora. Queremos saber si hay alguien aquí. Hay alguien que se quiera comunicar con nosotros. Aquí dentro de Capilla. Hay alguien aquí. La entidad que se manifestó en un momento. ¿Estás acá? ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿Estás acá? ¿Estás acá? La llorona... La supuesta llorona de Capilla adentro. ¿Estás acá? ¿Te sientes a gusto? ¿Se sienten a gusto con nosotros acá? ¿Se sienten incómodos? ¿Alguna persona que quiera comunicarse con nosotros? Muchas gracias. ¿Qué ponía? De chicos. Segunda sí que ponía. ¿Alguien acá? ¿Se siente con nosotros? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien es rápido? Sí. ¿Hay alguna decencia junto con nosotros? Cambio la. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo dijiste que te llamas? ¿Dijiste algún nombre, cierto? ¿Puedes repetir tu nombre? ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué dijiste mal? ¿Eres tú? ¿Hombre? ¿O mujer? Vamos a ir un poco más allá porque hay paloma ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿De nuevo dijiste bien? ¿Pero fuiste una mujer, no un hombre? ¿Sí? ¿Dijiste sí, cierto? ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se sintió una voz? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Se sintió una voz? ¿Pueden hablarlo por medio de que me guste la rama? ¿Sí? ¿Ahí? Hola Hola ¿Eres cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Eres una mujer, cierto? Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a proceder a hacer la tercera psicofonía, ya que como ustedes pudieron apreciar, en la segunda se escucharon bastante comunicación, sobre todo la de una mujer. Así que fue como en este sector, vamos a proceder a hacer la tercera para salir de la duda. ¿Ya? Ah, ya. A la persona que nos comunicó, ¿estás acá todavía? Eres mujer o hombre, ¿cierto? ¿Qué dijiste? ¿Qué somos nosotros? Somos José y Luis. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Oye, darnos tu nombre? No se te escucha muy bien. ¿Puedes repetirlo? Es un jeo, hombre. ¿Perdón que te repita? Lo primero que... ¿No? ¿Perdón? ¿Sí? Que sí. ¿Por qué? Hey, hey. ¿Kay? Coeli. ¿Todo? Bueno chicos, vamos a continuar. Hay una persona que está en adelante y nos usó rojo. ¿Alguien tenía más? ¿Qué te dicen? ¿Eres tú? ¿Estás acá todavía? ¿Estás todavía? ¿Tú la presencia de una mujer? No, ya no la terminó. Ya chicos, procedemos a hacer la última psicofonía con este medio, que es una radio. Como ustedes pueden apreciar bien, no funcionó. Al editar el video vamos a ver si es que encontramos más material dentro de la grabación. Ya chicos, hemos terminado la exploración de este día con mi amigo Luis. La que consistió en la segunda parte de Objetos Malditos y Psicofonía con un nuevo método. Nos fue bien, gracias a Dios. En este momento, en esta última instancia de la Capilla Verde, tuvimos algunos hallazgos paranormales. Ya que al llegar acá, al sentar a poner nuestro equipo, a instalarlo, sentimos ruidos acá y no había nadie. Y también al grabar con la radio, también captamos psicofonía, ¿no cierto amigo Luis? Sí, se sintió como una presencia. Entonces, nos pusimos a grabar lo más rápido posible para tratar de no perder esa esencia. Porque, no jodas somos así, sentimos algo y íbamos directo, de lleno. Al grano. Así que, no, creo que con mi celular grabé algo cuando estábamos afuera. Ya. Entonces, también vamos a revisar si es que grabé algo. Creo que fue en el momento justo cuando sentimos la voz acá. Sí, sí fue, sentimos un ruido aquí, que nos fueron las palomas obviamente. Y, ¿qué fue lo primero que dijiste tú? Que había gente. Que había gente y no había nadie. Cuando estábamos empezando la tercera psicofonía, había gente, pasaron por alrededor, pero se fueron. Pero al llegar acá no había nadie. Entonces, fue una experiencia muy buena, ya tiempo que nos volvíamos a explorar. Espero que les haya gustado este contenido, amigos. Y no dejen de seguirnos en YouTube. Suscribanse, por favor. Y síganos en nuestras redes sociales para que nos motive a seguir explorando y buscando lo desconocido, el más allá. Chicos, y hacer una mención. Sí, siempre lo hago. Si tienen algún conocido, alguna persona que experimente casos paranormales y necesite, no sé, aclaraciones, duda. No duden en escribirlo o escribirlo en los comentarios abajo. O si tienen algún dato de alguna leyenda, un mito de algo donde ocurran cosas también lo sirven. Así pues, chicos, sin nada más que decir, esto fue Huellas del más allá. Nos vemos. ¿Qué pasó? Estábamos haciendo el término de nuestro video, mi amigo escuchó algo de nuevo, nuevamente. Lo más probable es que se haya escuchado en el término del video. ¿Qué es lo que escuchaste, Luis? Yo creo que podemos revisar acá también. Para que ustedes nos crean, somos un canal totalmente serio y no inventamos nada. Mi amigo escuchó algo que se arrastraba. Una bolsa, dijo. Por lo general, este lugar sí sirve como para hacer brujería y cosas así, porque está bien solitario. Bueno, como se ve, no hay nada, no hay nada. Así que vamos a revisar la grabación. Ya, chicos. Buenas noches.